Música Nuestro invitado especial el día de hoy es una persona que se caracteriza por su alegría y buena energía una persona ejemplo de perseverancia y que a pesar de las dificultades que se pueden presentar siempre está dispuesto a sobrellevar las situaciones con la mejor actitud actor, humorista, trovador, cantante y compositor un hombre lleno de talento y cualidades artísticas que lo han llevado a ganarse el cariño de su público y de las personas que lo rodean hoy entraremos en confianza y conoceremos un poco de la vida detrás del artista de Dani García bienvenidos Música Música Esa gente rencorosa No te puede ver tranquilo Ni saliendo adelante Pues dicen que lavas plata O eres narcotraficante Tengan en verte el consejo Las madres son en la vida El tesoro más preciado Ahora es a su madrecita Cuando la tenga a su lado Las madres son muy hermosas Demasiado especiales Tienen mil cosas bonitas Pero este mal de males ¡Qué cantaleta! ¡Qué cantaleta! En confianza Y pueden reproducir las veces que quieran Todas las entrevistas que tenemos Con nuestros invitados especiales Nuestro invitado hoy es actor, estrobador, compositor, cantante Un sinnúmero de actividades y roles Que tiene en la industria del arte y el entretenimiento Y es Dani García Desde el municipio de La Unión Nos acompaña Dani Bienvenido a En confianza Qué rico tenerlo por acá hombre Muchas gracias Diego Muchas gracias por la invitación Gracias a usted y a toda la gente del canal Por tenernos acá sentados Claro que sí Desde hace rato también Conociendo a Dani Ha tenido la oportunidad de estar por acá En el canal CCM Televisión Y hoy nos vamos a enfocar En conocer un poco más De la vida detrás del artista Quien hay detrás de este hombre Con esa energía arrolladora Esa alegría que lo caracteriza Y esa sonrisa que siempre tiene plasmada en el rostro Sin tapujos Hoy mejor dicho Pongan cuidado pues Sin tapujos Se vale mentir Un poquito No mucho Claro que estamos en confianza En confianza obviamente En confianza Es lo de menos Dani García Del municipio de La Unión Quien es Dani Que hace tantas cosas Locutor, presentador Actor Probador Humorista Eso Tengo más puestos que un bus Y sin trabajo Ah bueno Pero por lo menos esos puestos están Así es Como cuando le dicen a uno Hay puestos Ocupados Así es Ahí están Así es Así de me hizo acordar Lo contamos No, Daniel García Villa Mi nombre es Daniel García Villa Nacido y criado en el municipio De La Unión Antioquia Un 10 de febrero de 1990 Y punta No les voy a decir Pero hagan cuenta En 1900 Sí que hagan cuenta En 1900 y punta Daniel de La Unión Antioquia Nacido y criado allá Toda mi infancia la pasé allá Me fui a vivir a Medellín Entonces mis padres son separados Mi papá siempre en La Unión Y mi madre más que todo en Medellín Entonces yo mantenía como de De La Unión Para Medellín Sí, pura flota Para allá y para acá Ahí empecé pues Como desde que tengo uso de razón Siempre dedicado al fútbol Siempre en la pasé dedicado al fútbol Mi sueño era ser futbolista Estuve en bandas de música también Tocaba el barítono Trompeta Pero no era como el barítono El barítono O eufonio Eso es un bajo en vientos Hoy en día se está viendo mucho Estos instrumentos en la música regional mexicana Sí Revisar el paso No he pillado esas cosas grandes Eso se llama la tuba De la tuba sigue el barítono O el eufonio Lo que tocaba yo Vea, interesante Hoy conocimos Del barítono Ahí conocimos el barítono de Dani Ahí conocen el barítono de Dani Entonces Y es bajo Es bajo Es un bajo Entonces Lo conocieron O sea, el barítono abajo de Dani Sí, sí Eso, eso, eso Mucha confianza, hermano Entonces Pero he siempre dedicado al fútbol Dejé la música por el fútbol Dejé como ese arte por el fútbol Poder estar detrás de un balón Alcancé a jugar en la primera escena nacional del fútbol colombiano Con el Itagüí Estuve también con el Río Negro Jugué en el Río Negro también Fútbol Sala Estuve siempre dedicado Esa era mi carrera, el fútbol No fui profesional No que por la rodilla La disculpa de todos No hay que es que la rodilla Claro Yo fue porque Dios no me tenía para eso Estuve ahí Fui buen jugador Los que me conocen saben que Que no, no, no No soy ablantino Sino que fui buen jugador de fútbol Pero no se me dieron las cosas Entonces En el 2016 Tuve un accidente Yo era una persona siempre tímida Y tuve un accidente En el que me quemé la cara Las manos de acá para abajo O sea, desde acá para abajo Y los pies de la rodilla para abajo Me quemé con gasolina Con una moto de alto cilindraje En el 2016 Estuve 17 días hospitalizado En el San Vicente de Paula En el pabellón de Quemados Y usted puede decir Ay, ponle cano cicatrices Y yo era un mono Y azul hermoso De dos metros Y vea Claro Siempre lo afectó Entonces siempre Pero bueno, nada Y luchando Entonces bueno Estuve 17 días hospitalizado Y en esos 17 días Hice como esos actos de constricción Porque estuve muy mal Estuve entre la vida y la muerte Estuve muy mal Me entró una bacteria en el hospital Estuve para morirme allá Entonces un día dije yo Diosito O me lleva a descansar Yo quiero mi vida Y sí, que Dios me perdone Porque pedí que me llevara a descansar No aguantaba esos dolores Son impresionantes Los pies inflamados O sea, uno quemarse Yo no se lo deseo a nadie Los niños Los papás Venientes de los niños Me di cuenta Que se queman más los niños Que los adultos Claro Hay pabellón de Quemados Para niños Eso debe ser horrible Si uno sufre Imagina cómo sufre un niño quemado Y cómo sufren los papás de ese niño Eso es horrible Entonces ahí dije yo Fue madre Si me paro de esta Yo voy a dejar de ser como tan agüe ¿Cierto? Tan bobo Porque a veces era muy tímido Y decía No, voy a hacer lo que me gusta Hay que ser feliz Uno se muere y nada se lleva Hay que vivir más tranquilo Disfrutar la vida No estarse uno guardando Para mañana y para mañana Porque ese mañana Tal vez ni llegue Exactamente Uno no sabe Yo el día que me quemé Era un futbolista de alto rendimiento Súper aliviado Estaba bien Excelente Con la mejor actitud Normalito Muy bien Con una motico Alto cilindraje Y ese día yo quería saber Que me iba a quemar Si o que Y entonces de ahí me salvé Aquí estábamos contando el cuento Y después de eso Empecé a estudiar actuación Un día Estaba en la casa En la casa Viendo así redes sociales Y estaban ahí hablando Es que casting en la casa de Crisanto Yo que será eso Y yo quería conocer a Vargasvil Al maestro Crisanto Vargas Vargasvil Que es un tutor Y pensaba yo Es que ir a conocerlo Yo no sabía ni que significaba La palabra casting Yo fui Por conocer ese man Cuando yo fui Había una fila de gente Para entrar al casting O sea actores Y yo llegué Cuando yo dije No yo acá Que pena esa gente Porque yo estaba con la cara Parecía con Michael Jackson No tenía La piel apenas Como reformándose Entonces había uno Como raro Como Y yo tenía unos elásticos Que le ponen a uno Y yo no Que pena Que dijeron No estoy ya con el personaje Caracterizado Exactamente Ya habíamos listo para el casting Ya había una niña Súper linda Haciendo fila Y yo no Que pena Y yo dije Pero más pena Irán que man tan bobo Viene y se va Y me bajé Y me metí ahí en la fila Irán hablando Que yo estuve En la producción De Las Hermanitas Calle Que yo hice No sé cuántos papeles En bloque de búsqueda El uno decía Esto y yo Hijo de madre Los papeles Ni los cuáles son Ni en la casa Hay papel ¿Qué voy a inventar yo acá? Y así me fui metiendo Cuando entré al casting Era un casting Así como hablar Así en confianza Aquí como nosotros Como yo hablo tanto Entonces ahí conocí Al padre Metiesto El popular padre Metiesto Es un maestro De actuación Dair Ospina No sé si lo conoces También Usted también es actor ¿Cierto? Entonces Dair Ospina Ese es un icono En la actuación Ese man le ha dado clase A mucha gente A mucho actor Y a mucha actriz Entonces Ya ahí fue que Pasé como el casting Y entré a estudiar En la casa de Crisanto Y ahí empezó Todas estas cosas Con esa nueva ola De aprendizajes De repentismo De involucrarse Con la gente Pero Dani Antes de que Continuemos con esta historia Tan bonita Tan mágica Escuchando a este man Que realmente Tiene una energía Muy muy chévere Uno habla con Daniel Y lo contagia Uno de esa alegría Esa energía Y siempre Lo que hace Que lo conozco Siempre saco Una sonrisa en la cara Estamos en confianza Y tengo por acá Unas fotografías Unas fotografías Que nos enviaron Al equipo de producción De en confianza Son recuerdos Recuerdos bonitos No se me asuste Que ya lo di serio Ahí se rió Ahí se puso serio Pero no Son recuerdos bonitos Que queremos Para nuestros invitados Usted nos va a decir Que significa Esta fotografía Para usted Y que le recuerda Veamos Contanos ese niño Quien es ese bebecito hermano Hombre Ese soy yo Pues yo No tenía uso de razón ¿Qué le voy a decir? Me tiraron ahí Seguramente mi mamá Yo me acuerdo Cuando me costaron ahí No De eso si no me acuerdo Hoy en día Los niños se acuerdan De que tenían esa Ay yo me acuerdo Cuando esos niños Hoy vienen muy disparados Uno a esa edad No Yo vengo a acordar De cosas De cuando tenía Se dicen adelante Porque es que Hoy en día No es un niño Muy disparado Yo ahí ¿Qué récord? Es donde sacar una foto No es que Yo me imagino Que mi mamá Me tenía así cargado Y dijo Güepucha Se arregó la leche Tiro al niño ahí Y salió Y llegó mi papá Y tomó una foto Y ya me imagino Pues no Esos días Veía yo en redes sociales Que hacía la comparación De las fotos De los bebés Antes Y las fotos De los bebés Hoy día Y los de hoy día Son un bebé recién nacido Con un foto estudio Y les colocan Unas cosas Y unas mantas Y uno era en la bañera En la bañera Como callera Y de una Y el atajito Es un día así No, hasta en una olla En la olla Y del zancocho Nos metían Una vacenilla gigante Una cosa rara Hoy en día hermano Tienen juguetes Y cosas Hoy en día A un niño Usted le sale adelante Para todo Es una creatividad Impresionante Y obviamente La diferencia Es mucha Tenemos otra fotografía De Dani También De un momento Muy importante en su vida La primera comunión Todos tenemos Ese momento importante En nuestra vida Que no dormimos Que eso uno Siempre Va y mira el vestido Otra vez A ver si está ahí En la misma parte Donde lo dejó No, era hora de ponérselo Eso sí tengo un bonito recuerdo Claro La torta y todo eso Ahí estoy con mi hermano Se llama Diego García Ahí sí con el Tiene bonito nombre El de su hermano Sí, sí, sí Le pago Sí, sí Tiene un bonito nombre ¿Cómo es que se llama? Diego Con razón Sí, el hombre Esa es como La oveja negra De mi familia Mi hermano Ese es el más Es el más extrovertido De la familia De mi familia Yo era más introvertido Entonces yo lo ponía Al hacer otra vez Vaya tal cosa Y él mismo salía disparado Ay, ese mono tan charro Y uno por detrás Ajá Yo sigo siempre más Tímido Él ha sido el extrovertido De la familia Ahí estamos Siempre ahí Le está metiendo el dedo A la torta Ahí se ve ¿Cuántos fueron en la casa Entonces? De tu hermano Y... Somos tres hijos Tres hijos Mi persona El mayor Tengo un hermano El que me sigue Que es Diego Sí Y sigue una hermana Que se llama Jenny Y vive... Se fue para el exterior Vive en Miami Ok ¿Cómo fuera esa... Esa relación de hermanos En la infancia Adolescencia? Estabas en la unión Pero también en Medellín ¿Cómo compartías? ¿Cuáles eran los juegos De Daniel en su infancia? Bueno, familiarmente Pues mi madre Siempre fue todo Para mi hermana Entonces ellas subieron A ir a Medellín Yo con mi hermanita Siempre era el amor De mi vida Como ahí se me fue Mi niña Mi niña se fue Y nos veíamos Muy poquito Pero con mi hermano Sí todo el tiempo ¿Cómo vimos en la infancia? Agarrados peleando 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 por todo Pero también disfrutábamos Y jugábamos ¿Qué jugábamos? Carritos Pero... Pero nosotros Hacíamos unas autopistas Hermano Una manguita Nosotros hacíamos unas autopistas En tierra Una cosa de locos Jugábamos bolas Escondidijos No que no Y en todo resultábamos peleando Jugábamos Veíamos mucho Dragon Ball Z Ah no En película No yo sigo Cuba Yo soy Vegeta No es que yo soy Vegeta Y venga pues Y come la vuelta Y nos dábamos duro también Entonces Sí y no Y mucho fútbol Mucho fútbol En la finca mi papá Había una gramita Entonces ahí Teníamos unos arquitos Y ahí manteníamos Juegue y juegue fútbol Eso se nos iba el balón A la carretera Le damos a los carros Llegan los amiguitos Pues de la misma Como del mismo sector Yo soy de un barrio Que llama Una vereda más bien Se llama La frontera en la unión Sí Entonces ahí mantenían Los niños Los vecinos Mantenían ahí jugando Con nosotros Yo era el calidosito El grupo Todos saben que sí El calidosito El nombre era el calidosito Bueno Dani Y bueno Ya cuando llegas Ahorita me comentabas Pues de que llegaste Pues al elenco En la casa de Crisanto ¿Sí o no? Pero antes de eso En la juventud Ya de pronto Le pegabas a la troba Un poquito Hacía arrepentismo Al humor Un lado Por los laditos O todo se desarrolló Cuando llegaste a la casa De Crisanto Pues Diego En el humor Eso sí lo tiene como uno Yo siempre he sido plaguita Entonces yo era tímido Pero era como solapado Como hacer maldades Entonces yo recuerdo Que trabajé en una bomba De gasolina en Medellín Y yo era el mamagallista De todos Entonces de todos Los compañeros De todos los isleros Yo era el que jodía Yo era el que le escondía Una cosa al otro Y mamagallo Yo era el pato Pues de la bomba Cierto Entonces ahí uno veía Que uno Y en las fiestas familiares Cuando uno no iba Como ah pero hiciste falta Entonces uno iba Jodía Uno se echaba una que otra Trovita por ahí Y molestaba Pero siempre las tenía Como acá Como que ay Voy a hacer una trova Pero para mí solo No era capaz de hacerlas Así como Como aquí pues O sea que voy a hacer Una aquí Cierto Como en este momento Se puede hacer Una aquí En confianza Una trova En confianza Es muy bacano Y va de cualquier ego Aquí está Dani García Hombre con mi amigo Diego Un programa muy bacano Pa' mí es la maravilla Que se nace Y empieza En el pueblo de Marinilla Entonces O sea eso Yo lo decía en la mente Pero yo no era capaz Por la timidez Entonces Pero siempre Yo como que era El alma de las fiestas Yo cogía confianza En confianza Cogía confianza Y ya Dani El mejor dicho Era otro Entonces así empezó Me fue a vivir a Cartagena Una habilidad Pues que no la tiene Cualquier persona tampoco Sí, sí Es complicado Es muy 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 difícil Pero es algo que nos gusta Y como que viene con nosotros Estuve viviendo en Cartagena Aproximadamente dos años Y Y allá pues como Uno es el extranjero Entonces los que ustedes Dicen Ay cachaco El paisa El paisa Entonces uno El paisa Entonces usted le dicen Paisa Y usted en Cartagena Usted de una Se desagüe ¿Por qué? Porque es que si un paisa Pues dormido no ¿Cierto? Y si usted Usted aquí puede ser el más callado Y el más bovito Pues usted va para Cartagena Y que vamos a ver la vuelta Pues A ver pues Si me entienden Entonces uno Allá despierta más Eso pasa Allá despierta más Entonces estuve viviendo allá Y luego regresé A la ciudad de Medellín Ahí conocí Yo tengo una hija De siete años Se llama Dulce María Ese es el amor Pues de mi vida Ahí conocí a la mamá De mi hija Y ella Siempre me decía eso Me decía Dani Ponete a hacer la actuación Ponete Vos estás hecho Para esas cosas Ponete Métete a esas cosas Y yo no Es que eso Yo no sé Y una vez dije a mi papá Que bobo Eso no es para usted Eso es para otras personas Y así yo Eso me sonaba Me sonaba Y yo veía programas Yo no me perdía Sabores Felices Yo no me perdía Sus programas de Teleantioquia La grúa Yo veía videos de eso Y me gustaba mucho La grúa No me acuerdo de la grúa Entonces había un programa En Teleantioquia Que se llamaba Plot Y yo mantenía También me acuerdo de Plot Se acuerda de Plot Yo fui actor de Plot Y también escribí cositas para Plot Ya sí decía Ya sí decía Entonces viendo ese programa Yo decía Que bacano conocer a esa gente Y ella me decía Métete a estudiar eso Y entonces eso Me impulsó mucho Ir a donde Crisanto Entrar a esa escuela Y después Eso es un sueño cumplido Porque uno ver a esa gente En televisión A Félix Zuluaga A El Hijo de Montecristo A Dair Ospina A Juan Machado Que es un maestro Y te va a vender Escucha que yo O eso Pa' qué home O pa' qué Pa' qué tal cosa Al mismo Crisanto Una gente que uno la veía Como tan lejos de uno Porque uno los veía así En televisión Y después uno llegar A ser parte de ese proyecto Trabajar con ellos Ser amigo de ellos Y yo saber quién es uno Para mí eso fue un sueño Porque yo decía Sí, voy bien Y así Ahí vamos Y ahí está Y vea la energía Que se mantiene El día de hoy Así es siempre Constantemente Es con alegría Sonrisa Positivismo Hombre, yo creo que No debe vivir así Constantemente Así es Y los problemas Yo me los tomo también así Hombre, yo cuando me quemé Ay, le dolió Pues duele hasta aquella Pero qué más se va a hacer Será que Diosito dijo Usted está muy quemado Pa' el fútbol Vea, tenga Pero ese tema De la quema Con vos Como que es Es como relevante En tu vida Porque tengo el debido Por ahí Que qué pasó con tu casa Una vez No sé Qué fue lo que pasó Hermano La quemada mía Es que la vida Se parte en dos En el 2016 Porque antes de eso Fútbol Y después de la quemada El arte El arte pues no del fútbol Sino de ya la vida artística Cierto Empezaba a hacer actuación Comedia Todo eso No hermano He sobrevido a dos incendios A dos incendios He sobrevido Por lo digo No, hace Hace cuánto Hace En diciembre No, perdón El 9 de noviembre A las 3 y cuarto de la mañana Estaba acostado con mi papá Pues mi papá En una Como es una finca vieja Esas de tapia Las habitaciones son grandes Lo abro en una cama Y yo en otra acá Cuando yo empecé a soñar Que estaba en el estadio Yo soy hincha nacional Y yo empecé a soñar Que había una pelea Y que tiraban gases lacrimógenos Por todas partes Y yo dije Pucha El tapabocas El tapabocas Y cogí que me puse en el sueño Y me puse el tapabocas Y como que descansé Pero al momentico otra vez Y esos gases lacrimógenos Y yo Dios mío Cuando Yo pero ¿qué pasa? El tapabocas Era que yo me tapé Bajo las cobijas Ese era el tapabocas Cuando empecé a abrir los ojos Cuando mi papá Ahí paraba Y yo dije ¿Qué hubo? Oiga Daniel ¿Qué pasa? Y nosotros encerrados ahí Y yo no sé Entonces yo Despertando Como unas así Como asustado Yo dije Seguramente ahí Ya fuera ahí Algún problema Y miramos por la ventana Y esa calle sola Eran las 3 y cuarto de la mañana Y mi papá ¿Qué pasa pues? Cuando una cosita de humo Entrando por la puerta Ya se empezó a ver así Mi papá prende una linterna Mi papá es de esos Deñores que son ¿Cómo se dice? Es muy a la antigua Para todo Entonces él tiene su linterna A un papá no le puede faltar la linterna La linterna Su navajita Sus cosas pues Cuando hay una basenilla Bajo la cama Entonces Yo también Hasta yo Hasta yo Yo también la tengo Es que el baño queda muy lejos Y qué pera Eso no para Entonces Entonces ¿Cómo le parece Que empezó a entrar humo así? Cuando Con la linterna Y el reflejo del humo ¿Y cómo? Cuando abrimos la puerta De la habitación Una llamarala Hijo de madre Está la pieza Nosotros Sigue la sala Y sigue una biblioteca Haga una biblioteca Su hermano Estaba aparendido ¿Y cómo? Era unos instrumentos Ahí de la agrupación Ahí Ahí en la sala Y yo Dios mío No sabemos ni qué hacer Salimos por otra puerta Ahí atrás Gracias A Dios Había una puerta Como una salida de emergencia Salimos Y éramos de afuera Sin saber qué hacer Mirando como la casa Quemándose Ahí Y entonces Mi papá Tiene una hidrolavadora Él En ese momento No pensamos En apagar las llamas Entonces con esa hidrolavadora Nos metimos Yo llamé a los bomberos Se demoraron como 15 minutitos En llegar Vea Así se hubieran demorado Yo les digo Ay Cuando uno dice Que 15 minutos Es tanto Pues que Es muy complicado Ese tema A mí no me parece Que hayan demorado mucho Si hubieran Pueden demorar 5 minutos Y si no hubiéramos tenido La hidrolavadora Se nos quema toda la casa Entonces llegaron Nosotros con la hidrolavadora Metidos Apagando eso Y dándole Pues una brutalidad Pues Pero si no hacemos eso Nos volvemos nada Y el incendio Empezó por un corto Un corto El circuito En una nevera Entonces se fue el luz En parte de la casa La hidrolavadora Casi no la conectamos No, eso fue una tragedia hermano Al otro día Yo tenía unas entrevistas Como ya iba a llegar diciembre Para mostrar mi música parrandera Acá en el oriente En unas emisoras del oriente Y eso hermano Yo me acosté Como a las 5 y media de la mañana Cuando llegaron los bomberos Con una vez Le echaban agua A toda esa cosa Es una cosa exagerada Como a las 5 y media de la mañana Es que bueno Ya los bomberos Pues de la unión Ya hicimos el trabajo Están fuera de peligro Ya se pueden acostar tranquilos Y después de un incendio Después de eso Y se acuesta de tranquilo Y se acuesta de tranquilo Y yo dije ¿Cómo me van a dar una cama? ¿Cómo me voy a acostar? Yo no Y yo dije ¿Cómo me van a dar una cama? Eran así como flotando Y yo Dios mío Se quemaron un poco de cosas Pues un televisor Neveras Cosas así pues Materiales Los sombreritos míos Este lo estoy estrenando Así es Un casco de moto Que tenía muy bueno Imagínese Diego Que el calor es tan impresionante Que el incendio O sea Las llamas no fueron Así pues brutal En toda la casa Y como es una casa vieja Donde cojas ese zarzo Que eso es madera Eso se prende todo Mejor dicho Se vuelve Nada O sea Nos toca ver la casita Que maravilla fuera Allí Es una situación Fuerte Una situación fuerte Que lo marca uno En la vida Así es Pero sin embargo Tenías entonces Las entrevistas Y cómo llegó Dani Después de una situación De esta ¿Cómo llegaban A esas entrevistas? Eso le iba a decir Después va a ver Los sombreros Que están en la sala Y es tanto el calor Tanto el calor Por ejemplo Los sombreros Y un casco fino Que yo tenía No se quemaron No se quemaron Con la candela Sino con el humo Esa casa Parecía un globo Por dentro Con el humo Ese casco quedó Así chupado No los sombreros Uno como boquineto Otro como sin orejas Eran raros Se quemó todo Pero el calor Tan impresionante Que había en la sala Entonces al otro día Yo vi hermano Para ahí Voy a mirar El clóset Esos blazers Vueltos humo Eso olía puro humo Y yo dios mío Qué pena Y yo no Qué importa Yo no puedo perder Estas entrevistas Y yo súper trasnochado Ahí mismo arranqué Me eché Pues hay un polvito Y me organizé Pues un polvito Pues en la cara Así Pues sí Pues no salió Un incendio Pues sí No es un incendio Que más polvaca El más relajado Y entonces salí Para las entrevistas Y se me empezó A bombar a la cabeza Como el humo Que había tragado Esa madrugada Y no hermano Y empecé a sacar mocos Así Y salían negros Puro carbón Y yo dios mío Qué pena Y llegué tarde A esa entrevista Entonces ya les dije No me creían Dían no Cómo que un incendio Te corrió la tarde Y yo no Se me corrió la tarde Por un incendio No he descansado Al último me dijeron No venga Pues mejor para la entrevista Entonces Como a los dos días Y ya fui a los dos días Ya me fui programando Y como que cumplí Con esas cosas Gracias a Dios Porque sí Vieron mucho las entrevistas Claro que sí Con la ropa volviendo a humo Y todo Pero igual Pero fuimos Eso es lo bonito Y eso es el ejemplo De Que Aniel nos trae El día de hoy O sea A pesar de las adversidades A pesar de situaciones fuertes Que uno Obviamente lo marcan Y obviamente va a generar Un impacto En la vida de uno Pero igual Igual son situaciones Que pasan Si hay vida Pues yo creo Que es lo más importante Exactamente Y continuar Tratar de sobrellevar Esas situaciones Con una alegría Con una sonrisa Por lo menos Una actitud diferente No derrotarse Ni dejarse No derrotarse Ni dejar por esto ¿Sí o no? Sí, sí, así es Es algo que Lo transmite Es que hay problemas Hay problemas En la vida Que uno Los vuelve más grandes Puede tener un problema Muy grande Pero si usted lucha Usted vence ese problema Pero si usted Puede ser uno pequeñito Y usted se ahoga hermano Y ese problema Le vuelve una cosa Grandísima Uno en la vida Siempre va superando Como las cosas Entonces yo ese día Donde me quedé en la casa Haciendo una pierda De entrevistas A lo mejor mi música No hubiera sonado Pues sí me entiende Entonces son cosas Que se pierden Es más Antes de que hablemos De la música De Dani García De sus temas Y de todas las composiciones Que tiene Motivos por ejemplo Para uno Levantarse con una sonrisa Para querer Hacer las cosas Cada día mejor Hay motivos Muy importantes En la vida Y muy grandes Pero hay motivos Que son realmente Importantes Le quiero mostrar a usted El motivo Suyo Y que ustedes Lo conozcan también Veamos De quien se trata Hola papi Papi Eres el mejor Papá del mundo Quiero que sigas Con tu carrera musical Y te quiero mucho más Ahí está Para que más Estos son Los motivos Por los que uno Tiene que continuar Hacer las cosas mejor Sonreír Agradecer a la vida Vivir Estas personitas Sonreír Y este lo pone A chillar En el motor de uno Claro Estamos en confianza Esa es una combinación De emociones Y sin embargo Llorando Hay una sonrisa Es del contraste Sí, sí, sí Uno trabaja Es por eso Diego Contanos un poco Rápidamente Sobre esta pequeña Celeste No, se llama Dulce María Dulce María Dulce María García Chavarría Una niña Hecha con mucho amor De un buen hogar Por cosas de la vida Me separa la mamá Pues y todo eso O sea, daño todo Pero tengo una relación Con ella pues de amistad De no tener problemas Con la niña Ok Entonces ella Ella me apoya mucho Por ejemplo La mamá la niña Como me apoya En que no me jodan Ah, bueno Es un gran apoyo Sí, sí Muy buen apoyo Sí, porque por ejemplo En pandemia Diego La situación mía Yo he tenido Muchos altibajos Económicos en mi vida Entonces estaba muy bien De tenerlo todo A no tener nada Y en pandemia Cuando me estaba parando Otra vez Me tocó salir de las cosas Por ejemplo Entonces estaba pagando un carro Me tocó venderlo Para poder matar esa deuda Una moto Venderla Y cogeme otra Y entonces Así como muy bien Día abajo Cierto Y a mí me parece Un apoyo muy grande Por ejemplo El de la mamá de mi hija Porque ella Como ella Ella no No me jode Por ejemplo En pandemia No me mandó Pues cierto Y yo sin poderle mandar nada Entonces yo en la unión Entonces yo me fui a coger perejila A coger fresa Estuve también arrancando papa Estuve ¿Qué más hice? Vendí fresas con crema Vendí sándwiches Yo hago sándwiches cubanos Entonces vendí a rebuscándomela Para no estar pelado Pero no me alcanzaba Para yo decir Venga mi amor Yo le mando cien mil pesitos Pues mi amor Pues a la hija Pues si hija Yo le mando cien mil pesitos O así Y ella no me mandó Pues no me Ella siempre dice Haga le dan Eche pa' Elante Cállale la boca A todo mundo Que el día de mañana Yo sé cómo es usted Eso es algo Eso es algo claro Y algo importante Porque también contar con el apoyo De ella constantemente Claro que también ¿Sabe por qué? Porque yo soy buen papá Pues no es propio Yo soy buen papá Hay manes que son muy patanes Y se van a no le importa Pues chavo Yo soy buen papá Y desde que yo tenga Yo le mando a mi niña Y le colaboro Y le ayudo Y yo la llamo Y esa niña me ama Eso es el motor Pues de mi vida Entonces por eso También ella que irá Es el motivo principal Dani vamos a hacer una pequeña pausa Aquí en confianza De CCM Televisión Hoy estamos con Dani García Desde el municipio de La Unión Hombre talentoso Alegre Con una cantidad de roles En la industria del arte Y ya regresamos Esto es en confianza Hoy que vienes a buscarme Y a pedirme que regrese No entiendo por qué lo haces No me pidas que te bese La verdad ya no te extraño Y tengo a alguien que me ama Y pa' serte más sincero No haces falta Ni en mi cama Ahora todo ha cambiado Soy un hombre diferente Y tú eres parte del pasado No interrumpas mi presente Tú eres parte del pasado No interrumpas mi presente Por eso vete No quiero más de ti Vete Apártate de mí Vete Yo no sé por qué atormentas mi vida Vete Y vete Y vete Ya Vete No quiero más de ti Vete No sé qué haces aquí Vete Hace rato que te saqué de mi vida Ay Hace tiempo Te borré De mi vida De mi vida Nuestra historia Nuestra historia ha terminado Lo dijiste aquel día Pero yo tenía Pero yo tenía muy claro Volverías arrepentida Mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo te lloré Bastante Te suplicaba Y tú feliz con el otro Por mi cara Lo pasaba Lo pasaba Ahora todo ha cambiado Vete Yo no sé por qué atormentas mi vida Vete Y vete Y vete Ya Vete No quiero más de ti Vete No sé qué haces aquí Vete Vete Hace rato que te saqué de mi vida Ay Hace tiempo te borré De mi vida Vete De más que sí De más que sí Seguro de más que sí De más que sí De más que sí Seguro de más que sí Que me vieron en la calle Seguro de más que sí Que estoy saliendo con otra Seguro de más que sí Que mantengo muy borracho Seguro de más que sí Que no me pierdo en confianza Seguro de más que Que Maren y ya es muy feo Seguro de más que sí Porque eso es otra forma de decir Me importa un carajo Exactamente Seguro de más que sí Es pegajosísimo Es un tema de Dani García Tuve la oportunidad de conocer este tema Finalizando el año Pero es pegajoso Y es muy recochero Una letra bacana Lo que los paisa somos O sea Esa creatividad ¿De dónde surge la creatividad Para componer este tipo de canciones? Esa canción Diego Fue la tercera canción Que se grabó La tercera canción Que escribí Esa nació Cogiendo Arbeja ¿Ah sí? Cogiendo Arbeja Porque ya había sacado dos canciones El perrito para mi novia Bueno Yo canto música parrandera Y música popular Sí Tengo una popular Tengo cinco parranderas Entonces tenía dos Dos parranderas El perrito para mi novia Y la cantaleta Entonces la cantaleta Gustó mucho Es como en el grupo Y yo esta canción Va a ser un éxito Yo tengo que sacar otra Es que rico inventarme una canción Como con un dicho Estaba yo creando Arbeja y yo ta ran tan 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 y se me vino la melodía así así taran tan 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 taran taran tan 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 tan, fuimos a almorzar ahí pues los trabajadores y yo seguía con eso en la cabeza yo a esa melodía le voy a meter un corito de algo porque es que si yo tengo pegado esa taran tan 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 taran tan 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 yo se me pegó y yo es que será que le meto a eso y yo un dicho pero qué, entonces yo decía un refrán o algo así cuando se me notan de más que si yo de más que si eso es que no me importa como que que hablen lo que les dé la gana a mí no me importa entonces de más que si de más que si seguro de más que si de más que si de más que si tal cosa que por ano cuando se le importa además que si ve saca el perro de la vecina además que si ves está comiendo a la verdad además que sí me importa es cierto entonces es una forma porque hoy en día la gente es muy envidiosa hermano si se tenía que decir y se dijo sí o sea hoy en día yo sé que usted está en la casa diciendo si no es verdad si la vecina mía vea vino al corazón de jesús y que porque lo cambié no no pero es verdad hoy en día la gente hermano habla por hablar a la gente habla de suposiciones usted no le ha pasado que usted conoce a alguien y dice ve yo pensé de diego mucho después de compartir un rato ve yo pensé que vos eras más creído yo pensé que vos eras tal cosa porque si no no han tratado con usted cierto pero la gente habla mucho por suponer y ahí aparte de eso inventan cosas entonces no sea sea feliz haga el bien y viva tranquilo y ya eso eso y a todo lo que le digan así como la tabla del uno de la igual de la igual y demás que si demás que si chao si o que así es y es y es es algo muy o sea es muy de los países también el dicho porque el dicho es de esta región a extraerla una melodía meterle el ritmo y aparte de eso el ritmo muy pegajosito yo hiciste un reggaeton parrandero el reggaeton parrandero pero no tan reggaeton más parrandero que reggaeton y esa canción en los eventos hermano eso es yo la dejo casi para lo último porque todo el mundo la sabe además yo di cante el coro y ya canté el coro la gente lo pegue ya es que lo responde en el list es un coro orgánico se va y sólo ya no hay que tenerlo se va y qué tal es el como acepto la gente ese tema ya finalizando el año y obviamente este tema parrandero y todo porque igual sonó en muchas estaciones que ha sonado mucho mucho diego sonó mucho en pues en el oriente antioqueño y amigos que le mandan novios de otro lado por ejemplo mi hermana de eeuu que la y lo próximo acá y y estos gringos hasta ya lo saben cantar en español y cantan a la canción entonces es bacano la canción pegó mucho y hay otra que llama y lotón que no le hice tanta fuerza y sonó mucho si esa canción sonó tan mucho y lotón que es una canción que dice para los gorditos porque que quiere un gordito comer comer cierto usted si dijo que hay un gordito quiere adelgazar por ejemplo yo quiero como adelgazar un poquito pero no que quiere un gordito comer un gordo que siento orgulloso de ser gordo quieres comida eso es verdad cierto te dice una canción para los gorditos también bueno usted habla muy bueno hermano ahora muy rico de las personas que uno uno recibe con agrado porque realmente lo desconecta uno de muchas situaciones pero tenemos una sorpresita también para usted otra sorpresita más aquí en confianza personas que lo quieren personas que se sienten orgullosa de usted que lo apoyan de más que sí y no si seguramente sí y le quieren decir algunas palabras en las cámaras de ccm televisión veamos de quién se trata y quién se encuentra aquí hola dani como siempre tú sabes apoyándote yo me declaro tu pan número uno siempre escucho tu música me la bailo me la disfruto no importa donde esté sabes que siempre te voy a apoyar que estoy muy orgullosa de ti dani garcía como persona es un hombre soñador un hombre guerrero un hombre que siempre se ha caracterizado por luchar por sus sueños él se ha caído y se ha levantado montones de veces y nunca le ha importado sacudirse las rodillas y seguir adelante y no desfallecer ante la idea de perseguir lo que él quiere ser la anécdota que yo recuerdo de cuando era pequeña era que él se levantaba a hacerme el desayuno para alistarme para ir al colegio siempre fue un excelente hermano mayor siempre se caracterizó por ser alguien que me cuidaba alguien que me protegía entonces cuando me hacía el desayuno él iba a la cama y me despertaba y me cantaba la siguiente canción un pedacito quien te quiere y te cuida como yo no sé si te acuerdas de eso dani sabes que te amo con todo mi corazón que estoy muy orgullosa de lo que has logrado en tu carrera y que vienen cosas muchísimo más grandes para ti me siento muy feliz de que estés cumpliendo tus sueños y sé que vienen cosas grandes no puedes desfallecer como siempre te deseo lo mejor pronto nos vamos a ver te extraño a montones un abrazo gigante y demás que sí demás que sí la ley de la atracción estamos hablando de tu hermana y obviamente la transportamos que cali que tecnología pero muy bonito mi hermanita ese es un motor también si es un motor mucho que agradecerle yo que agradecerle que me apoya me apoya pues moralmente es que eso es importante es que de apoyo desde los de los fundamentales y no sólo alima el núcleo familiar exactamente más cuando no están en esto que es tan difícil el apoyo no es tanto económico es moral de que le digan si se puede hágale hágale que sí normalmente eso también carece mucho la humanidad ahora en que no lo apoyan a nada se monta un negocio y eso para que son leadas hay muchos vea ese señor de allí se quebró con eso si me entiende y uno tiene que llenarse creerse el cuento hermano y no claro mi hermanita me acuerdo de todo eso claro yo yo en medellín como yo mantenía de la unión para medellín si un tiempo jugando en el itagüí entonces me va a vivir un año donde mi mamá y con ella entonces yo madrugada a entrenar entonces como llegaba súper temprano ya no se había levantado yo hacía desayuno para mí por ahí derecho le hacía a ella y la molestaba así siempre la 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 junjuleaba mucho y nada eso es eso es como las cosas y y si en este mundo no se encuentra gente muy muy buena hombre no uno ve uno en esto cuando está metido en esto y más empezando de cero uno de quien realmente le sirve a uno y quien no porque uno cuando está bien lo tiene todo y tiene los mejores amigos del mundo y mejor dicho ustedes para todo mundo pero cuando no está mal uno conoce más espaldas y también quiero aprovechar en verle un saludo a un gran amigo a juan estaban gonzález que si locutor también de la emisora trabajé con él es una gran persona un gran amigo que también me ha dado la mano que llama a las emisoras y manda las canciones y las canciones gustan entonces las ponen entonces es un apoyo y uno se encuentra gente así uno pues usted también que me abrió las puertas de acá es gente que sí porque otro puede decir no no entregamos a otro vea que tal cosa porque uno también conoce muchas espaldas o gente que le dice que sí por detrás le dice no hace más no sirve tal cosa a mí sí me gusta que venga la verdad exactamente que digan que te digan para ser ya chavo no juega con eso verdad así pero si uno ve que sí porque no va a seguir uno cierto aparte de eso tu hermana también tiene esos recuerdos tan bonitos ella misma lo decía cuando le cantabas una canción mira que eso es muy chévere cada uno después crecer y recordar esos momentos tan bonitos de la infancia y obviamente ella está muy orgullosa también de su hermano de lo que es como artista como persona como profesional sos eso es relevante también dani cuando estás en la escuela de la casa de crisanto allí empiezas a a formarte ya como actor como humorista que viene después de eso cuando cuando ya pasas por este proceso de aprendizaje con estos grandes del humor bueno ya después de eso un arma estar probando yo he sido muy muy hiperactivo en ese sentido estar cruciada y me pusieron daniel el travieso serán yo antes era daniel el travieso garcía en la comedia porque yo mantenía de travesura en travesura pero en aventuras que yo creo un grupo de comedia se llama el avispero hicimos obras de teatro nos fue súper bien y eso también nos ayudó mucho pero lo tuvimos que quitar porque es que bregar gente muy difícil y estar todos de acuerdo en un grupo es muy complicantes para no tener problemas mejor soltemos eso y ya entonces creé un grupo también yo hacia un personaje de un viejito entonces con otro amigo con arturo giraldo que también un saludo especial para él que es un gran amigo se llama el club de los prostáticos y hacíamos un par de viejitos y con eso trabajamos en tele antioquia en humor inédito hacíamos presentar un humor inédito y nos resultaban contráticos por ahí haciendo chistes de viejitos con descaracterizados con el personaje entonces he ido como escalando estuve en la de braín arce aragón también actuación ahí estoy actuación estuve siempre cometido en eso y estando en todas estas cosas nació lo de la trova un amigo son son que es de son son un trovador son son se llama jose y cacao el maestro cacao rey nacional rey de reyes de la trova él una vez una grabación de plop estaban calentando así en trova yo le respondía en trova entonces ellos trovaban y yo le respondía sin saber que yo sabía entonces me dijo son son par si metele moral a a eso andate andate a estudiar trova en astrocol y cacao metele moral danio a vos te gusta que vos puedes que no sé qué que entra y entre astrocol a estudiar ya ya conocí a él quien a juan felipe y a en fin o sea muchos muchos trovadores y me fui metiendo en ese mundo de la trova y aquí vamos hermano no soy el trovador más juicioso porque eso es de mucha dedicación de usted leerse pues mínimo un libro semanal de estar muy dedicado sólo a la trova yo no no soy ese trovador dedicado se trovar y me defiendo y cuando me contratan los eventos lo hago súper bien y nada bien tengo una amiga una súper amiga maria camila trovadora también de la ceja ella vive en la ceja salud especial también para cami para el esposo de camila josé pablo que también son personas muy grandes que conocí últimamente ellos han hablado por mí me ayudan entonces consiguen eventos entonces me muestran a todo eso entonces cami antes por ese gremio de la trono conoce no hay infinidad yo yo soy amigo de actores yo soy amigo de comediantes de humoristas de trovadores que yo me la voy con todos me la voy bien con todos te llevo un festival de trova y eso es ver como los hermanos de uno entonces me encuentro con con caballo con el loco del grupo caballo loco con cocia caigo entero no pues que mejor dicho amigos de toda clase con cacao con cacao tengo muy buena amistad azafrán por ejemplo de guarne azafrán es muy muy amigos un señor que también es ha sido muy bien conmigo que me ha apoyado bastante entonces uno en este mundo es como una pelota uno se va yendo y se va yendo y conoce gente aquí y hacia amistades y todo eso y entonces por eso me metí como a la trova y ahí voy con la trova también maría camila quiere que volverme un trovador mejor dicho el potus o el punto es allá y si usted tiene todo para un trovador grande para meterse a un festival nacional para meterse a lo que sea y yo a veces como que le calco esa idea y como con ganas de ser más de una pero es que es diego si no dice si vamos vamos pues que eso no es así eso es de mucha dedicación muchas horas de ensayo de estar uno vea dándole dándole a eso por ejemplo gallinazo el rey nacional de la trova en este momento que es otro gran amigo que es un parcero que es donde me da eso mi abraza negro grande no me estoy para un mejor dicho le vuelvo hasta el grajo de los 15 entre llaman es súper bien es súper amigable y es un man que también le tocó muy duro que tuvo un tiempo me entregaba al alcohol a trasnoche y todo eso y momento a otro cambiar el chip ponerse uso con la trova y rey nacional y eso donde va a ganar y eso es un berraco y muy teso pero con mucha dedicación no sabes que ser o sea hacer eso no es fácil eso es muy complicado yo trovo así de recocha pero y lo hago y puedo vestibalear también por ahí en mi agarro a versos con el que sea pueda con el bobo del carmen también gran amigo que ahí tenemos una canción ya para grabar este año si os quiere para diciembre y es un gran amigo también es una calidad de persona header el hijo de él no la llamó súper bien también hay entes que él me dice además revolucionar la música para rander y yo vamos a darle a ver y todo es entre ir más parrandero yo soy un parrandero y popular pero entonces uno va haciendo esas conexiones pero para allá para llegar a hacer un rey nacional eso necesita mucho mucho compromiso igual para él le paro la caña ya de vez en cuando y hoy ensayo y me pongo pilas ahí a raticos pero pero bueno igual igual poco a poco si las cosas se van a dar se van dando poco a poco sin afanes así es sin desesperarse uno todo va llegando el momento en el que tiene que llegar así es así es así es ahora ahora entonces estás enfocado en entonces yo como danny garcía me enfocado también con la con los dos géneros popular y parrandera o le vas a meter más bueno popular ahora diego el proyecto mío nació hace un añito y tres meses más o menos en pandemia nació conocí una gran persona a joncito que es uno de los músicos con el que yo empecé yo estaba creando a daniel calderón para yo me llamo daniel calderón del vallenato para yo me llamo que él también me conocí él para mí yo me llamo él dice este más no va a salir pues entonces yo estuve preparando ese personaje y en pandemia lo solté por dedicarme a lo mío lo estabas ahora que lo decís incluso uno medio puede visualizar a un parecido medio parecido ahí sí regalarnos algo algo si fuera yo me llamo a alguien como sería eso y yo que me moría por ti yo que por ti todo arriesgue mis manos en el fuego te di mi alma en pleno jamás te traicioné infiel como se te ocurre que ahora vas a volver a lastimar mis sueños y engañarme otra vez bueno ahí más o menos pero se me ha perdido mucho claro es que eso es de eso también es de mucho ensayo estar ahí y yo mucho tiempo estuve ensayando como a mí el calderón escuchando entrevistas viéndolo todo el tiempo seguido y a lo último se le va pegando usted que es actor cuando uno se mete a hacer un trabajo de campo oa investigar por ejemplo por ejemplo por ejemplo en el calderón yo te llamo empiezo a motilar como él ya caminaba hasta derechito como él y entres allá y qué tal mi gente de salud especiales y daniel calderón del vallenato y estoy aquí en confianza no entienden esas cosas y a lo último yo estoy manejando uber en medellín si trabajé también en uber en medellín y normalmente en mi vida si me han dicho y vos te parece a daniel calderón pero de 10 personas una cuando ya me metí en el personaje y entonces yo no tenía pues como daniel calderón no sino que el motilado que ya escucharlo todo el tiempo a él de estar así uno ya se va apareciendo a ese man y ya se subían en el uber y me decían ay vos te pareces a un cantante ay vos te pareces a daniel calderón entonces yo decía ah si yo lo estoy preparando y mandaba ya saludos así que tal mi gente salud especial para daniel calderón del vallenato para tal y tal persona que haya un saludito y así los besos que nos dimos son recuerdos para ti y habla y entonces así se le va pegando a uno pero en pandemia yo dije vamos a ir para la unión 15 días porque yo ya en medellín voy a ir 15 días para la unión a trabajar este personaje y de 15 en 15 se fue yendo el tiempo y entonces ya cual personaje ya entonces ya empecé a escribir canciones con joncito el músico y empezaba a salir todo este proyecto y ya entonces ya metiéndole moral a dani garcía entonces llevo en la música un año aproximadamente un año llevo un año entonces a que primero música parrandera porque lo cogimos para diciembre saqué yo lancé cinco canciones parranderas en diciembre en menos de dos meses necesitamos escribir y a grabar y no crean grabar no fue que hay no están de bueno pues cualquiera no hermano lo que le digo me tocó coger perejil todas esas cosas pues dame duro en el campo para grabar canciones vender boletas vender boletas saludo especial también para catherine flores ella me ha ayudado mucho también es como la noviecita pues la que la que estuvo ahí ayudándome me apoyó mucho vendía boletas me ayudaba vendía salpicones ya ni para que grabe vea entonces dándome como la mano hay de compresar chaquetas para el grupo entonces son personas que uno dice fue madre gente que merece que uno cierto que no les dé un saludo porque han estado ahí siempre entonces sí como agradecerle pues a ella también él él es que no diga desagradecida y vea terminamos y vea no o sea no entonces me ayuda mucho también como en el proyecto y entonces grabar no es fácil porque obviamente la plata de los vídeos con una cosa para la otra pero lo hemos hecho y para ese año hermano en pandemia llevaba el verraco sacamos cinco canciones con cuatro vídeos en youtube y ya esté el año pasado o sea el 2021 en noviembre lancé mi primera popular y ya la idea es este año lanzar si quiero yo tengo en mente por ahí ocho populares para este año hasta noviembre para noviembre lanzarla el bo el carmen con dani garcía y garcía para final de año y otra parrandera mía y pero la idea es métele por ahí a ocho populares vamos a ver quiero ser capaz pero no es fácil al menos que uno diga no grabé tres o cuatro pero pero si meterle mucha moral la música popular regalanos precisamente algo desde ese tema popular que estás trabajando ahora como dani garcía también para que la gente lo siga en las redes sociales escuchen a dani garcía y conozcan un poco más del talento de ese hombre del municipio de la unión que nos acompaña hoy aquí marín bueno esta canción se llama vete es una canción de despecho la hice pensando en esas personas que que se dejan con esa pareja y entre esa pareja se va a hacerlo que la hagan y después quiere volver y uno ya y todavía no entonces sabe que vete dice más o menos así hoy que vienes a buscarme y a pedirme que regrese no entiendo por qué lo haces no me pidas que te bese la verdad ya no te extraño y tengo a alguien que me ama y para hacerte más sincero no haces falta ni en mi cama ahora todo ha cambiado soy un hombre diferente y tú tú eres parte del pasado no interrumpas mi presente por eso vete no quiero más de ti vete apártate de mí vete ay yo no sé por qué atormentas mi vida ay vete y vete y vete ya vete hay prueba y es que así debe ser para una persona no más una vez dice ahí sí chau por no es capaz de decir una vez es como los cangrejos un poquito tenemos tres poquitas de atrás así es que todos hemos creado en algún momento pero pero sí o sea también es el el hecho de decir fuiste parte del pasado ya no interrumpa ni presente y uno debe seguir esa la cuenta bien ahí ver en youtube ya está lanzada pues desde noviembre ya toca este año ya ponerme pila en estos días hacerle lanzamientos en emisoras y todo porque la canción pues está como pegajosa eso es verdad dani el tiempo se nos acaba porque estamos hablando muy bueno porque estamos en confianza porque la estamos pasando delicioso cierto tiempo no se siente pero antes de que se nos acabe el tiempo una última lagrimiadita con estos dos saludos que le tengo a usted dos personas que lo quieren y veamos de quién se trata hola y cómo estás pasaba saludarte a decirte lo mucho que te quiero que te aprecio que te admiro eres un hombre demasiado talentoso con miles de virtudes siempre pensando en sacar una sonrisa a los demás sabes que más que una pareja tienes una amiga con la que puedes contar así que sigues siempre así luchando por alcanzar tus metas trabajando con mucha disciplina mucho esfuerzo mucha dedicación constancia para que todos tus sueños se cumplan chao hola dani cómo estás amor te quiero te admiro mucho sigue como vas no hay mucho que decir porque las palabras se las lleva el viento pero sabes que cuentas conmigo que siempre voy a estar ahí para cuando me necesites te amo vea ahí están las dos dos personas más que también lo aman lo quieren se sienten orgullosas de él y bueno ahí están para expresarle esas palabras tan bonitas a dani no vea qué belleza no muchas gracias a cate que ya pues ahora le agradecí a mi mamá también muchas gracias que ya siempre también está ahí siempre también son pilares fundamentales y si si hay ahí dani gracias hermano gracias por estar acá gracias por brindarnos en su tiempo por contarnos de su vida por hacernos a reír por hacernos sentir acá diversas emociones y hermano las cámaras de ccm televisión están abiertas para usted cuando quise visitarnos por acá no digo muchas gracias para usted por la invitación por por tenerme acá hermano que gracias gracias de verdad pues a juan es que hizo todo esto posible también con usted a todos los que están ahí viendo el programa muchas gracias por el apoyo ya de aquí no me ha apoyado ya puede ahí meterse apoyado vamos a apoyar a daniel pues aquí se meten dani garcía oficial en youtube ahí está los vídeos se pueden suscribir compartir y todo eso lo va ayudando a uno no crean eso es un apoyo también entre muchas gracias diego pues nuevamente al programa de televisión a ccm televisión a ccm muchas gracias por por hacer todo esto a todos estos muchachos ya está el de la cámara y ahí está sentado al parcero aquí también a todos a todos a todo ese equipo de trabajo a la mucha vea a todos mejor dicho ustedes no saben el gentío que hay acá para llevarnos a su casa oye entonces muchas gracias y dios los bendiga muchas gracias de más que sí es verdad y los invito para que para que también vean de más que sí se aprendan esta canción que de verdad que es buenísima pegajosísima para que la disfruten también en sus casas a ustedes gracias gracias nuevamente por permitirnos llegar a sus hogares con una entrevista más conociendo la vida de nuestros artistas a daniel muchas gracias y nos vemos en un nuevo programa de en confianza hasta pronto chao chao